En los años 80, nosotros estamos recibiendo una cantidad de niños que vienen del exilio. Niños, o sea, cuyas familias les han permitido ingresar al país. Por esta cosa de los pasaportes que están impedidos del retorno. Y muchos niños llegan con su padre o otros llegan solos. Y el colegio acoge a una gran cantidad de personas y alumnos. Muchos niños que no hablan español, que hablan bien de diferentes lugares del mundo. Y eso hace que la vida al interior del colegio sea muy rica en términos de todos los bagajes culturales que los chicos traen. Vivíamos como súper preocupados de la realidad nacional, de la realidad internacional, de la política, del capitalismo, de lo que pasaba en los países del bloque oriental. Estábamos súper politizados. No solo era algo que le dábamos de nuestros padres, digamos, de que era gente como súper metida en el mundo político. Sino que había una cosa que el colegio apoyaba, que era cuestionarse, preguntarse acerca de la realidad, acerca de la sociedad, etc. Muchos de los padres han tenido algún tipo de dificultades con la dictadura. O porque son funcionarios de algún tipo de institución ligada a la iglesia. O alternativas al funcionamiento del gobierno de turno de la dictadura. Por tanto, siempre hay alguna actividad que está relacionada con la dinámica social del país. Es el tiempo también donde se están creando las organizaciones estudiantiles y donde los alumnos del colegio tienen una gravitación importante. Y por la otra parte, los profesores, nosotros también estamos ligados al proceso de democratización del país a través de la historia esta de la GESH y colegios profesores y eso. Bueno, llegamos al latino después de una intensa búsqueda. Porque en esa época uno no buscaba un establecimiento que solo educara, o sea, le entregara determinados conocimientos a tu hijo. Sino que habían otros elementos que para nosotros eran vitales. Como por ejemplo la seguridad. La coherencia entre lo que nosotros pensábamos y queríamos de la educación de nuestros hijos y lo que el establecimiento podía darnos. Bueno, por un lado eso, pero además, además que eso puede ser permanente el tema de la seguridad. O sea, vivíamos en plena dictadura. Nosotros teníamos claros los riesgos que corrían, que corríamos nosotros en base a nuestra opción política. Y por lo tanto era vital, digamos, tener un lugar que fuera de una u otra manera como un útero, ¿no? Que acogiera a los niños y que si nosotros nos atrasábamos o no llegábamos porque nos había pasado algo, supiéramos que nuestros hijos estaban en resguardo. Ese era como, bueno, era un día normal, de clase, como cualquier otro. Estábamos, yo estaba en una sala un poco más atrás, frente a la puerta. Irrumpen aquí tipo ocho y media de la mañana unos agentes civiles que se meten al colegio. Y recuerdo que escuchamos el helicóptero y que escuchamos el balazo. Estamos en clase, de repente un compañero baja al baño y sube llorando. Y eso fue como la primera, escuchamos un ruido raro que nadie tuvo muy claro. Y unos movimientos extraños. De repente nos hicieron, él dice que había visto a alguien en el baño. Que ese era el tío Leo que estaba herido en el baño, se lo encontró. Y de repente nos hicieron bajar, agachados, había que agacharse, había que salir por las escaleras. Los profes nos guardaron como en el escenario y no había una información clara. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Sabíamos que era un balazo porque los dos habíamos escuchado balazos antes. Y nos miramos y el Manuel dijo, mi papá. Pero un poco como haciendo el chiste, pero al mismo tiempo como preocupados. Como, uy, si fuera verdad. Y era verdad. Ellos entraron al colegio de civil, se dieron una vuelta. Entonces después salieron violentamente, bruscamente y tomaron a los dos y los arrastraron al auto. A la misma hora suspendieron el tránsito los carabineros ahí en la esquina de El Eudoro Ñanis con los leones. La información por la radio cooperativa, de que se había habido un secuestro. Nosotros nos enteramos, sonaba la radio. La música de la radio cooperativa es algo que hasta el día de hoy yo la escucho y como que me causa una especie como de una angustia extraña, un recuerdo. El diario de esta cooperativa está llamando. Les informa Armando Castro. Individuos no identificados se llevaron esta mañana desde un establecimiento educacional de la comuna de Providencia de Santiago a un profesor, un apoderado, y balearon a un tercer educador que en estos momentos recibe atención de urgencia. El hecho ocurrió poco antes de las 9 de esta mañana en el Colegio Latinoamericano de Integración. El profesor baleado fue identificado como Leopoldo Muñoz de la Parra. Los que teníamos más actividad política y estábamos más relacionados con las personas involucradas en lo que pasó afuera, como que automáticamente nos juntamos en esa otra sala que está ahí, que era el laboratorio de química, creo. Y empezamos a recoger información, a cachar lo que había pasado y a ver qué íbamos a hacer. Así como que inmediatamente empezamos a funcionar de una manera poco común para gente de 14 años, 16 años, 17 años. Que fue como pensar, bueno, vamos, que en medios de comunicación nos vamos a contactar, qué vamos a hacer, vamos a hacer una vigila, vamos a hacer un ayuno, nos vamos a venir para acá, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer un comunicado de prensa, todo eso lo empezamos inmediatamente a gestionar. Estaban mi mamá, están todos los otros profesores, están los apoderados, estábamos nosotros, estamos todos expectantes, al otro día aparecen, y que aclaro que el colegio, en su conjunto, tiene que ir a buscar. Eso fue un día viernes 29, Manuel Guerrero estaba aquí en esta puerta, parado, él era parado docente y recibía a los hijos de José Manuel. Y ese día era 29 y el día anterior, el día 28, habían secuestrado a cinco profesores de la GES. Y Manuel tenía la intención de poner un recurso de amparo por esos profesores. Y me llamó por teléfono, que yo trabajaba en el local de una cuadra más abajo en la básica, y yo me vine caminando por esta calle, en dirección a Providencia. Y desde Providencia venían dos o tres personas corriendo. Cuando yo llegué a la esquina, esas dos personas tomaron a José Manuel, lo golpearon en el suelo, y golpearon a Manuel y me dispararon. Y se los llevaron a él. Y el día sábado aparecieron tirados en Quilicura, que estaban desgollados. Y ahí, bueno, ahí lo compartimos con el Leo y todos estábamos de acuerdo en esto, en el significado que tenía Américo Expuso. Porque en esa época era bastante más, menos, no había gente, no estaban todo este comercio que hay ahora, y pasaban menos vehículos también. Entonces era como el borde de Santiago donde se mataba, donde se iban a tirar los restos, y donde mataron a los muchachos. Es fuerte eso, es violento. El violento además es que tú pasas por un... Miles de vehículos pasan por aquí y no saben lo que pasó aquí en este lugar. Estaba el palomo volando en el cielo, Estaba el palomo volando en el cielo, Vino el cazador de todo su muelo, Vino el cazador de todo su muelo, Porque yo llegué al lugar y yo había llovido y la sangre estaba fresca. Y me acuerdo que toqué la hierba que estaba pisoteada y que con mis manos llena de sangre, que era sangre, no sé, de José o de Manuel o de Santiago. Tengo la impresión que era el José porque era donde más sangre había, en ese lugar. Y nosotros ya sabíamos cómo los habían encontrado, que José era el último y era la última, que era donde había más sangre. Y ya José... Bueno. Y después, bueno, empezamos a venir para acá. Primero se plantaron unas cruces. Veníamos con gente de la vicaría, con diferente gente de la cultura, etc. Y durante muchos años plantamos aromas también acá. Y los sacaban. Sacaban las cruces, sacaban los aromas, sacaban todo. O sea, ellos no... La dictadura o la DINA o no sé quién, la gente que estaba a favor de la dictadura, no quería que quedara ningún trazo aquí. Incluso bombardearon una vez las piedras de que aquí había ocurrido ese crimen. Sin embargo, aquí están las piedras y ahora se va a hacer un monumento acá. Y desde el aeropuerto queríamos que se vieran tres sillas cuando no había una especie de bienvenida a Santiago. Y en el fondo van a ver estas tres cosas y una pasarela de luz que va a ser esa. Y lo estaban secuestrando y vimos cuando se los llevaban. Y me acuerdo que fue como bien traumático porque... O sea, no traumático, pero bien heavy. Porque uno a los 12 años no se imagina que estas cosas pasan. O no se imagina que pasan en el colegio de uno. Y quedó la cagada, en el fondo. Ahí quedaron las sillas como todas distribuidas, porque evacuaron al colegio rápidamente. Y que uno se internara y llegara como al lugar que efectivamente es donde los encontraron desgollados. Un lugar un poco más íntimo, que tuviera como una especie de bosque de abedules. Nuestra idea era que en el fondo uno no podía hacer... Esto es demasiado dramático, entonces uno tenía que hacer una cosa como... más positiva, más debida. Y además queríamos que uno se sentara a recordar que fuera más reflexiva esta instancia, menos como... menos combatida. O sea, que fuera una cosa mucho más peola, que uno se acordara de por qué pasan estas cosas y no puede pasar nunca más. En ese momento, cuando reconoce en el 76 a mi padre como obreso político en el campo de concentración, él enviaba información, tenía que darle información a la juventud comunista y al partido comunista, en general a la resistencia, de quién estaba en los aparatos de seguridad. Y la información la enviaba a través de mi mamá a Estela, que estaba embarazada en ese momento, y se la entregaban a José Manuel. Y José Manuel ya desde el 76, por lo tanto, empezó a configurar un organigrama de los aparatos represivos de Pinochet. Que no era la vina, que no era el ejército, sino que era este como comando de toda la institución armada que se habían confabulado para exterminar. O sea, ese era el lenguaje, exterminar de raíz a este cáncer marxista. Y los testimonios de los criminales son de que las órdenes eran perenturias, que esto tenía que ser algo que fuera ejemplar, que no le quedara a nadie duda lo que le iba a ocurrir. Si seguían con esto de la protesta... Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas. ¿Hasta cuándo siguen dialogando con los asesinos? ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos tanta, 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 tanto crimen, tanta tortura en este país? ¿Hasta cuándo? ¡Chileno, compañero, compatriota! ¡Por favor, levántate! ¡No aguante y que no sigan matando a nuestra gente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Así llamo justicia una vez por todas! ¡Viva la juicia! ¡Queremos justicia! ¡ Esp hicimos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Chest hablo waldo! ¡Otra vez! ¡E grossab aquilo que eres chistes! ¡Otra vez! ¡E grossab aquilo que eres chistes! ¡Eством Brady! ¡E grossab Strategies! ¡Amos isso! ¡Essen no gelos!" ¡Los hermanos libres! 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 Lo que fue el federal de Guerrero, yo lo tengo súper patente, como que nosotros teníamos que ir todos juntos, íbamos de la mano. Y el grupo del colegio está rodeado como de profes, de brazos cruzados, o sea, de los apoderados. Y tú te sentías que éramos un solo grupo, una sola unidad, que teníamos que estar juntos. Y en ese proceso de darse cuenta, sobre todo para mí, que yo igual era un poquito más light, probablemente dentro de la conciencia colectiva, porque yo había llegado acá por razones no familiares, sino que por el proyecto mismo del colegio, empecé a sentir que el estar juntos no era suficiente, no era lo único, había que hacer algo más que estar juntos, que era tomar una postura, que empezara a generar un espacio de conciencia frente a lo que estaba pasando, y que esta era una responsabilidad que ya no era de los otros, sino que además te estaba tocando a ti, y que tú tenías que tener una responsabilidad frente a lo que estaba pasando. Ambas dimensiones han estado en conflicto en mí, y seguramente en Javiera, en Juanjo, lo hemos conversado. Siempre presenta, o sea, el Cresta, estos nos dejaron solos, a nombre del partido, a nombre de la revolución, a nombre de la historia. Y por qué no se preocuparon de la familia. Pero al mismo tiempo está, es que precisamente ellos fueron los que, mal que mal, lograron esta democracia que tenemos. Con toda la imperfección que sea, jamás se hubiese logrado, si no hubiese habido gente como mi papá, como José Manuel, como Sebastián Acevedo, como los hermanos Vergara, y así podríamos seguir una serie de nombres. Las viudas se dan todos los viernes en Bandejón, que es el paseo del Bandejón, donde reclaman la justicia durante nueve años. Es algo muy simbólico dentro de lo que ocurre en el país, porque requiere del coraje de personas que son regularmente golpeadas los viernes. Llega el carabinero, le tira agua, la golpea, y ellas todos los viernes, durante todos esos años. Se pasean con claveles en las manos. Cada claveles representaban de una u otra manera, era como de cada uno de ellos, frente a la moneda. Y dábamos tres vueltas en Bandejón, le decíamos nosotros, que es la plaza que está en la lamea, al medio, frente, entre la plaza Burne, digamos, y la moneda. Y el objetivo nuestro era exigir justicia, dejando solo tres claveles y la foto de ellos, una pancarta, en el suelo, en el pasto. Está unido a eso, está unido al homenaje, a la sangre de ellos y exigir justicia. Marca una etapa muy importante en el país, que es ganar ese necesario coraje para recuperar algo que nos pertenece. Y ese coraje es capaz de ser transmitido, un gran coraje. Y se transmite y la gente en muchos lugares toma la decisión de no más, o sea, no más dictadura, no más pilochés, no más secuestros, no más matanzas. Es una decisión que cala a todas las familias, a una alta proporción de familias en Chile. Por tanto la gente empieza a perder el miedo. Y todo esto que la di con Car, Carabinero, a través de Mendoza, a través de Estangue, que hoy día todavía es que es uno de los culpables intelectuales de esto, pretenden que es acallar la reclamación de la gente, se revierte. Todo esto que ellos pretendían dar un golpe de detención a toda la movilización, se revierte. Ellos fueron la resistencia, o sea, ellos fueron la cara pública de un pueblo que ya no quería más. Y es por eso que era necesario matarlos, pero ya era tarde, el movimiento era más fuerte. Y aún va a continuar, esto continúa, o sea, esto no para. La memoria social es muy fuerte. A mí me tocó, y a mi familia nos tocó, vivirla en cuerpo. O sea, la historia pasó por nuestro cuerpo. Es como la vida, yo lo pienso en la figura de las mujeres, de las madres. Las madres cuando dan a luz, ya, quedan con estrías. Es decir, para dar a luz tuvieron que quedar con marca en su cuerpo y sufrir dolor. Y esto fue exactamente lo mismo. Los procesos sociales son esparir una nueva vida. Y hay gente que queda con marca, queda con estrías. Aquí Chile quedó con una estría tremenda, y también ciertos cuerpos concretos que fuimos nosotros. Pero yo creo que por él, por su decisión, valió la pena. O sea, yo creo que si mi papá estuviera vivo, lo volvería a hacer mil veces. Yo creo que tal vez, si bien es cierto, es terrible lo que vivimos, es muy doloroso, espantoso. Yo creo que también tuvo el valor, lo bello, lo amoroso de que tenía sentido y tiene sentido. Y sigue teniendo sentido. O sea, creo que lo que nuestra gente hizo, lo que el tío Leo hizo, lo que nosotros hicimos de aportar, en definitiva estábamos aportando a este país, a construir un Chile diferente, a construir un mundo diferente. Y eso es una tarea que yo me siento orgullosa. Y eso es una tarea que yo me siento orgullosa.